¿Cómo estás por ti? A ver, ¿te acuerdas que te decía que ocupaba un efectivo? Ajá. Nada más es con tu empresa. Como tú quieras. Ahí como quieras se le subió ese efectivo, que eran 10, ¿no? El efectivo. No lo voy a sacar los 50 todos contigo, ¿sí? Lo voy a sacar con todos mis proveedores. Entonces, por eso te preguntaba, ¿hasta cuánto tú me puedes devolver el efectivo? A ver, ¿este dinero ya no se regresa con nosotros, verdad? Ese dinero yo te lo pago a ti y tú me agradeces a mí. Ok, no, pues... O sea, yo en lugar, en lugar de que tú, de la factura, de la cotización que tú me diste, que si fueron 98, después yo no subía 100 y al... Conmigo sube lo que tú le tengas que subir. Si yo no tengo problema con eso, ya te lo dije. Ah, bueno, ok. Sin problema, ¿eh? Ahora... Yo te pregunto y ya te digo bien cómo quiero que me factures mañana. Yo ahorita ya saqué como el desglose. Ya se me mandé a caso para que me dé el visto bueno, ¿sí? Y ya nada más que me diga que sí, pero obviamente no. Lo tuyo lo tengo así como que no me dice mucho, porque no quiero meterte tanto, inflarlo tanto, vamos. Sí, o sea, déjame si entendí bien. Para estar en el mismo canal. Si yo, si yo voy a facturar 90 y tantos, lo que se va a sacar en efectivo, tú se lo vas a subir nada más esos 90 y tantos. Sí, claro, bueno, tú, por ejemplo, tú, por ejemplo, tu subtotal son los 60 y tantos, ¿no? Yo a eso le voy a sumar 20 y tú a eso le voy a pagar el IVA de esos 20. Ok. Entonces, tú nada más me tienes que devolver a mi 20. Sin problema. Porque ya te voy a pagar el IVA. O sea, yo en lo que lo sume, yo te voy a sumar a tu subtotal. Sin problema. Yo te voy a pagar más, ¿sí me explico? Sin problema. Bueno, ya mañana te digo cómo lo hacemos, ¿sale? Órale, gracias. Vale, gracias, bye. Bye.